muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en Ocean Head y el último día nos quedamos en el pozo este, se puede subir y bajar del pozo, y tenemos que ayudar a estos a ver qué queréis vosotros algunos piratas han utilizado estos túneles para pasar desapercibidos por puerto abajo en el pasado pero nos interesa mucho se utilizó antes, se remontan a los días del reino meuriano antes de la gran inundación así que nos esperan tareas arqueológicas Llorador, bueno, lista para acabar con los monstruos, bueno, te abrí la puerta, el principal problema para nosotros es el monstruo grande lo reconocerás cuando lo veas, deshazte de él y estaremos en paz, podéis coger todos los tesoros que encuentres vale, bueno, yo sigo teniendo un pequeño problema, que es que no me deja, esto se supone que se tiene que colocar ahí arriba ¿no? o sea que no sé, yo se supone que se puede poner ahí arriba pero no me deja vale eh la torturó más más vallitas de esta, bueno, pues tendré que tendré que pausar uh, dos vale y esto que es vale para algo esto es un poco laberinto, eh no sé ni pa' donde voy oye, oye, eh eh, una llave se ha encontrado una llave oxidada, solo tiene un poquitín de moh creciendo en ella, seguro que la... que casa con alguna cerradura cercana, sí en alguna, seguro pues tengo una llave que no vale para nada, de momento no me dan nada los bichos, eh hay un cofre hay un cofre hay un cofre ahí abajo también y esto es un poco raro, ¿no? esto de la pared bueno dame algo bombas equipatelas para colocarlas y volar cosas por los aires también puedes recoger la bomba para lanzarla vale, ¿y cómo me las equipo? porque estamos las mismas ah, mira, ahora sí y esto no me deja no me deja poner esto en las vallas ¿por qué? no, pues nada tenemos bombas no las quiero usar, pero vale, pues por aquí por aquí por aquí arriba hay un cofre uy, espera uy oye, ¿por qué? ¿aparece donde murió? aquí hay un cofre, ¿no? aquí hay una vallita venga veinte coronas veinte coronas bueno no sé para dónde ir ¿para arriba? otro cofre, bien otra veinte coronas, joder me estoy forrando, pero vale, esto es la... por aquí hemos venido, ¿no? por aquí también por aquí también o sea, hemos venido por aquí ¿aquí hay algo? otro cofre eh, ahí está la puerta de la cerradura otro cofre otro cofre otro cofre otro cofre vale, por si acaso me voy a poner una de estas vale vamos a irnos con los corazoncitos llenos por si acaso tengo miedo tengo miedo, eh tengo miedo me ha dicho había un bicho grande no me da nada hostia hostia y tan gordo madre mía, el escarabajo es ahí, 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 ahí corro, ¿no? no corros mucho bueno, a ver mira, va a ver se encontró una mena de coral los herreros pueden utilizar este material raro para fortalecer tu equipo oh, armadura ¿ya está? ¿y ahora qué hago? voy a hablar con estos están ahí esperando, supongo, ¿no? estos son dibujitos, ¿no? ahora que miro pensaba que eran grietas en la pared ahora los veo bien esto parece un tío con una espada a ver señor del bigote que yo ya he terminado bueno has derrotado a las arañas gigantes ah, ¿era una araña? ¿de cuándo las arañas escupen piedgas? sí quizás queden un par pequeñajas por ahí pero de eso vosotros podéis encargar a ver eh, sí seguro que sí y claro solo quedan arañitas bueno, gracias a todos modos tenemos mucha arqueología por delante ya eh pues me voy al herrero que tengo una cosa ahí para mejorar eh, eso de coral que me va a venir muy bien una mejora ¿dónde está el herrero? que me pierdo, eh, aquí el... aquí vale, esto es... pero la espada no me la mejoras, ¿no? no pero seguro que tu apellido es que no sé si... a ver vale mejora la espada dime que... no me... me quedo sin lo de coral es que no sabía si mejoraba la espada o... pero la espada ya es la segunda vez que la mejoro me parece ¿no? como se me... si hay alguna forma de mirar esto daño de la espada 2 nivel de armadura... ah, bueno, pues mira, me mejora... me interesaba... la espada no, la verdad vale, y... ¿a dónde voy yo? ¿a dónde vamos? tenemos misiones, ¿no? tenemos que ir a... la isla de Abrojo o... el pozo el fantasma del oro pinzón te pidió que oscuriclaras el fuerte zorzal desbloquear el fuerte zorzal está al oeste de Abrojo cerca del ferro vale, eh... a ver... mapa vale, es difícil está al oeste de Abrojo o sea, tiene que estar para... para la izquierda a ver... no sé... no sé para dónde va... está esto y luego tenemos... el vendedor de mapas alguien vio a Malvin el puerto de Asta que abre con el vendedor de mapas tengo que ir a un montón de sitios han visto el roloj de arena sacando cabeza a pieza que no sé para dónde voy bueno, voy... a ver, tengo que ir a cabeza a pieza voy, voy para la izquierda a ver si puedo salir para allí, para la izquierda y... que no sé por dónde se va pero bueno, por aquí, ¿no? me voy esto no me da nada no me dais nada y yo me acerqué por aquí una vez y vi un pajarrago aquí, mira ahí, bien esto da algo? sí, ¿no? raíces de algo vale, o no eh 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 ahora los mato de una, eh ¿esto qué es? oye espérate, 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 curate, 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 espera, curate, 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 que no sé dónde voy no sé dónde no sé dónde voy no sé dónde voy ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿este es el pozo ese donde me ha mandado el fantasma? hostia no, 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 no ¿qué es esto? no pero, oye que me que teletransportas vale, hay que columnear, ¿no? no te puedo pegar uy, uy, uy vamos a jugar al spawnedict yo me escondo aquí Para, para un momentito, un momentito, un momentito, que me ha crujido vivo, eh, me ha crujido vivo, madre mía la que me ha dado el pulpo este tendrá un montón de vida, digo yo, ¿no? Ahí, ahí, que me ha pillado el tipo, que no me persigas tú, y aquí hay un símbolo ahí en el suelo, y eso para qué sirve el símbolo, ojo, lo hemos matado, ¿y esto qué es? Porque hay aquí algo en el suelo, que digo yo, el fantasma me ha mandado aquí, o yo me he venido aquí porque sí, ojo, ¿qué es esto? Recibió una lágrima de, ave marina, este hechizo consumirá parte de tu magia para crear un relámpago desde el cielo, golpea algo, me tenemos magia, eso es un botón, ¿no? Aquí tengo magia, qué ilusión, vale, aquí hay un, a ver, voy a probar, oye, mira, todo bien, ah, y encima la magia, la barra vuelve a subir, vale, botón, bien, pero aquí, aquí me mandó, es que no sé dónde me mandó el fantasma, no sé qué misión que estoy haciendo ahora mismo, eh, te he perdido, estoy perdido, a ver, desbloquea el fuerte Zorzal, vale, sí, destruye los monstruos, sí, y explora la tumba, y eso con toda la lágrima, vale, o sea, es esta, la del fantasma es esta, pero no la he terminado todavía, ¿no? O sí, a ver, voy a decir un rayo aquí, pero me ha caído el rayo, es que veo que pone ahí, purifica los santuarios, ah, vale, ahora me han dado otra misión, purifica los santuarios y fortalece el hechizo de lágrima de ave maría, no he encontrado más santuarios, ya, o sea, me puedo ir de aquí ya, ¿no? A ver si encuentro un bicho al que tirarle un rayo, es el bicho verde, susto me ha pegado, no, no tengo, no tengo magia, déjame, déjame, bicho, todos los bichos metí en manía o algo, ¿qué por aquí? Norte, cruce Coli, Colonia Petria, a Boca, vale, eh, el sur, no, yo, yo voy a por, no, ¿a dónde voy yo? No sé a dónde voy, eh, tengo que ir a Cabeza Picia, o Puerto Lastre, ¿me sirve alguno de estas? mmm, no, ¿cómo voy yo entonces de allí? Bueno, a ver, Cabeza Picia, yo creo que si vamos andando, igual llegamos, ¿no? Voy a intentarlo, voy a intentar ir para la izquierda, a ver, pero a ver, eh, es otro bájarra co. ¡Andes! ¡¿Esa?! ¡Hay una ahí! Ah, que están los bichos estos... ¡Eh, tu! ¡Ayuda a mi hermana! Estos monstruos me tienen aquí a preparar. Ya, voy. ¡Eh, eh, eh! ¡Que te vienes de arriba! ¡Cuidado, que no te metas! ¡Uf! Gracias a menudo me libró. Eh, me llamo Liliana de Logística Liriana. ¡Ah! No ha sido nada. ¿Logística? ¿Quieres decir? ¡No! ¡Lilística con Lili de Lili! ¡Joder, madre mía! Con Lili de Liriana, claro, sí. Pensaba que era un buen nombre. Tengo mi propio barco. Entrego cargamentos y esas cosas. Oye, sí es parte de tu imagen adelante, pero mantente alejada de los monstruos. Me gustaría hacer algo por ti. Antes me has rescatado con todas las de la ley. Si me ves por ahí, dime algo. Siempre voy a un sitio para otro. Puedo llevar bien. Ya tengo un barco. O incluso a donde... Vale. Me han dejado eso, eh. Los bichos estos. ¿Qué? Las bayas estas bajan una bestialidad. Es una Zeta. Uy, deja en polvi. Oye. No me quitan vida, ¿no? A ver. Cartelito. Bosque de las mareas. Atolón del Loto. Isla Galista. Norte. Me voy a cargar este. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Me está escupiendo? Me parece como estafado, eh. Y aquí es donde voy. ¿Voy a algún sitio? Bosque de las mareas. Eh. Aquí he estado, ¿no? Sí. O sea, he ido al mismo sitio, pero por otro lado. O sea, nada. Bueno, ahora me tengo que cargar otra vez al bicho este. Muérete. ¡Eh! ¿Qué es esto? El ojo de monstruosidad. Aunque no esté pegado a nada, sientes que te está vigilando. ¿Y para qué me sirve un ojo? Vale. A ver, ¿la planta esta que me estaba escupiendo antes? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Ah, o sea, si le doy la espalda, escupe. ¿No? Curioso. Red. Ah, una madrágora. Bien. ¿Y esto qué es? ¿Porquí de fantasma? Pilla. Yo no sé para qué pillo. Yo pillo yo pillo todo lo que hay aquí, pero no sé para qué me sirve. A ver, pangrejo. ¿Y esto qué es? El Buda este. Vale, aquí. Va el pajarro. A ver si le puedo cascar con él la magia. No sé yo, eh. La magia esta se ayuda mucho. Tolón del Loto. Cabeza pizzea. Isla caliza. Por trabajo. ¿Y las vallas esas? Yo quería pedir las vallas esas. Ahí. Que vayas ahí. A ver, por aquí voy a... A Tolón del Loto. Aquí no sé ni si tengo que ir. Me meto yo en todos los jaleos. A Tolón del Loto. ¿Tenemos que ir para algo? No. Tengo que ir a Puerto Lastre y Cabeza pizzea. Y Cabeza pizzea, eh. Vale, o sea, tengo que atravesar todo el atolón para poder llegar a Cabeza pizzea. Eso me estás diciendo. Tengo que ir a Puerto Lastre y Cabeza pizzea. A esta sí le puedo cascar. Ay, mira, si funciona, sirve para algo. Cuánto bicho hay, de verdad. Eh, no tengo... No tengo magia. Supongo yo que si la cosa esa verde me da, hace daño, ¿no? ¿Y aquí qué? Vale, aquí. O este, Cabeza pizzea. Vale, o sea, me lo tiro al agua. Tengo que ir por aquí, ¿no? Si me meto en este, el otro azul. Tiene pinta de que me ahogo. Pero que no sé para dónde ir. Yo me matando todos los bichos que me encuentro, eh. ¿Y esto qué es? Ay, ay. La puerta está cerrada ya. ¿Y esto qué es? Se supone que es. ¿Dónde estoy? No, yo tengo que ir para la izquierda. Uy. Vale, por aquí subo. A ver. Eh, dame cosas. Vale, o este. Este se pone un fuerte, ¿no? Pues fuerte... No, fuerte cuervo. Yo no tengo que ir al cuervo. Tengo que ir a... 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 Puerto Lastre. Y... Puerto Lastre, sí. Y aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Palacio hundido. Uy, no. Esto tiene pinta de ser muy chungo. Palacio hundido. Un palacio. Y aquí voy a... Vale, por aquí. Aquí voy a Cabeza Picia. Teoría, ¿no? ¿Estas cosas valen para algo? Eh, un árbol. Una manzana. Dos, ¿no? Me dan muy pocas cosas. Hostia, un bicho. Eh. ¿Tienes? Vaya, vayas. Estas cosas no me dan nada. ¿Para qué las ponen ahí? Vale, hemos llegado a... Cabeza Picia. Bien. Me parezco la jardinera, eh. De juego. ¿Por dónde se va? ¡Eh! ¿Tú qué haces aquí? Vaya, vaya, vaya. La mismísima Tilia. Tiene una reunión sobre un cargamento por aquí. Pero la otra parte no se ha presentado. Ah. Hey, me has traído un mapa nuevo brutal. Si quieres zarpar hasta allí, avísame. Ah, está. Ah, mira qué bien. Me lleva... Yo vivo en caliza, ¿no? Vale, me lleva a varios sitios. No, de momento no que tengo que hacer cosas aquí. No sé qué tengo que hacer, pero me han mandado aquí. Una pu... ¡Ustia! ¡Ahí no! ¿Qué cojones? ¿Qué co... qué coño ha pasado? No he perdido nada, ¿no? Dime que no he perdido nada. No me has disquirao. Mal, no me has... Perdió un corazón. ¿Pero qué ha pasado? O sea, me ha dado... No entiendo qué ha pasado. Me ha dado... Una hostia me ha dado. Una... ¿Cuántos me...? ¿Cuántos corazones me quedaban? No entiendo, ¿eh? Lo que ha pasado. Jamás... Me ha... Me ha mirado... Y me ha destruido. Completamente. Esto está lleno de bichos por dos lados. ¿Esto qué es? Espinas de fuego. ¡Ay, ay! Eso es otra, ¿no? No sé para dónde voy. A ver, ¿y por aquí? ¿Dónde? Me va a aparecer otra vez la manteiga. ¡Eh! ¿Tú qué tienes? Lenda. Repámpanos. No pensé que nadie fuera a encontrarme aquí. No estarás con los piratas del atolón, ¿no? Eh... Qué va. Estás escondiéndote de ellos... Sí, le robé la... ¡Hostia! La... La llave. Que construyeron. Y los encerra adentro. Yo creo que ninguno sabe nada. Sí, a ver quién sabe. Eh... ¿Verdad? Yo no conozco a nadie que sepa. Ya es mala suerte. Y entonces, ¿ahora qué? Hasta ahí llegaba mi plan. Así que bueno. Puede que tuviera lagunas. Eh... Llevo esperando... Desde entonces, para asegurarme. De que no levanten un puente para salir. O algo así todavía... No lo han hecho. ¿Qué? No querrás que vaya yo, ¿no? Eh... Y les dé una tunda. Lo digo para que no tengas esperar aquí eternamente. Oh, esa idea es mucho mejor. Te encargas tú. Entonces, toma... Vale, pues tenemos la llave del fuerte. De los piratas que hemos dejado atrás, ¿no? Que... Pero que no voy a ir. Porque tengo que ir aquí. Que no... Aquí no sé dónde tengo que ir. Pero tengo que ir aquí a algún lado. Todavía no he llegado a cabeza. Picea. Vale, cuida la planta esta, ¿eh? Me da miedo la planta esta. Es verdad. Mira, es que corre detrás mío. Pero... Oye, me pega a todo el mundo. ¿Otra? O sea, pero... Es que no sé si me hacen daño o es que directamente me matan. Y la cueva esa de abajo me está llamando, ¿eh? Pero... Mira, la voy a matar, va. Ven aquí. Venganza. No me dan cosas que no se parecen. ¿Esto qué es? ¿He llegado al pueblo? ¿Esto qué es? ¿No puedo pasar por ahí? Ponte vida, ponte vida. Ahí. Un monje. Ilex. Anda, una viajera. Que a los santuarios antiguos ya no le interesaba a nadie. Los piratas lo salían sin piedad. ¿O eres una mata monstrua jovencita? ¿Quieres demostrar su valía? ¿Qué va? Que los santuarios antiguos me moran mucho. Siempre me estoy preguntando qué harían en esos sitios, ¿eh? Los santuarios de cabeza pifia, una vez envió esquijes del árbol de... ¿Vale? Eh... Amuleto del rey, entregada, pinzón. Vale. ¿Qué hago de aquí? Eh... ¿Vale? ¿Hasta la...? ¿Sí? ¿Pierate? Lo sacaron, llevaron el amuleto del rey. Vale, bien. ¿Pero y qué? Joder. Se pasan el día hablando en este juego. El resto... Ten cuidado con los monstruos. Creo que voy a grabar esta más peligrosa. Tengo pistas sobre el diseño. Más misiones. ¿Esto me da algo? Son muy azules, muy bonitas. ¿Listo? ¿Se lo puedo robar? No me dan nada. No sé si... ¿Dónde tengo que ir yo? Es que no sé... Yo no tenía que ir a un pueblo. Y ahora he acabado metido... ¿Dónde estoy? A ver... Me voy de aquí. Me voy. Paso del santuario este... ¡Hala! Ya me he tomado... Perdón. Es que no sé para dónde es. Pues está esta... ¿Me llevas...? ¿A dónde me llevabas? A ver... Que sigue así. O sea... ¿Aquí no debería haber un pueblo? De algún lado, ¿no? Debería haber... Ahí está el santuario. Y aquí está la planta esta fea. Pero aquí no hay nada. La misión. Han visto a los del reloj de arena sacando cabeza pizzea. Averigua cómo... Llegar al naufraje del puerto. O sea... Averigua cómo... Llegar al... ¿Dónde llego? Llego aquí. Estoy ahí. Lo de arriba es el fuerte, ¿no? De los piratas. Ah, la cueva. Había una cueva aquí, ¿no? Mira. No me tiene ganas, ¿eh? El bicho este. Ya no me confío más, ¿eh? ¿Esto qué es? Veinte coronas. ¿En serio? ¿Tanto rollo para... Una cueva para esto? Les voy a coger una manía a las plantas estas. Ah, tolón. Vale, ahí está el tío ese. Y entonces... Para arriba están los piratas, ¿no? ¿Y por aquí abajo hay algo? Un ogro de estos. Otro ojo. Me voy a hacer colección. Te paso de cosas. Eh. Vale, por aquí no he ido, ¿no? A ver si es por aquí. Eh. ¿Esto qué es? ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué se ha tirado? No, no sé. No sé. Por aquí no se puede pasar. Hay aquí como algo. Hola, señora estatua. No hay ni un botón aquí, oculto. En algún sitio. Pues no sé para dónde ir. Eh, ahí. Espera. Ah. Vale. Me parece a mí que necesito un arco. Y apuntar allí. Uf. ¿Y cómo consigo yo un arco? ¿Dónde me da miedo un arco? ¿Qué vas a pisar al oeste? Fuerte cuervo. Al sur. Al sur. O sea... Estoy descubriendo un montón de cosas, pero no me vale para nada. No, no me vale a mí para nada. No, no me vale a mí para nada. Encima me ha matado una planta. ¿Dónde están los piratas? O sea, los piratas estaban por aquí, ¿no? Aquí. Vale. Aquí había dos caminos. Porque yo he pillado el de... No. Vale. Pues no hay dos caminos. Bueno. Sí. Esto me da mal rollo. Esto de aquí, eh. Tanta isla... ¿Por aquí a dónde voy? A los piratas. Me está mirando mal ese. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. El siguiente día me meto ahí dentro. Le doy una tunda a los piratas. Y... Busco el camino. Porque es que estoy perdido. Se supone que tenía que ir a cabeza pesea, pero... Mmm... Ahí no encuentro nada que hacer. Solo está la tira esa del barco. Eh... Bueno. Algo habrá que hacer, digo yo. Pero... Espérate. Si estos no son los piratas... Los piratas están ahí. Va arriba. Entonces, lo que hay arriba a la izquierda, ¿qué es? El santuario ese del... No, porque el santuario está... Estoy perdidísimo ahora mismo, eh. Bueno, pues lo dicho. Eh... Lo dejamos aquí. Siguiente día, subimos arriba. Le damos a los piratas lo suyo. Y... Seguimos el... Intentamos seguir el camino. Ya veré qué camino. Porque... No encuentro el mío. Eh... Como siempre, ya sabéis. Si te ha gustado, le das a like. Si te suscribes, pues ayudas a que el canal siga creciendo. Y nos vemos... En el siguiente vídeo. Adiós.